En esta noche serena, a los rayos de la luna, han venido tus amigos por el día de tu santo. En esta noche serena, a los rayos de la luna, han venido tus amigos por el día de tu santo. Ahora ábrete la puerta, para que podamos pasar, para poder te abrazar, por el día de tu santo. Cali, calomita, por el día de tu santo. Cali, calomita, en la campana, hoy te lo hice. Gracias. Un fuerte aplauso para nuestra vecina Blanca Galdós, vecina del Conjunto Residencial San Felipe. A continuación tendremos a la Asociación de Arte y Fulclor Caporales San Juan Bautista, Bloque de Lima, quien nos deleitará con su talento. Un fuerte aplauso para ellos, por favor.